¿Por qué no lo llevas a hacer comerciales? A mis 14 años, o 12, 14 años, en esa edad, hice mi primera película de protagonista con Fernando Luján, un actor de aquí, de México, un gran galán. Y ya con 14, 15, mi mamá fue cuando me quiso quitar del medio y a mí me gustó y empecé a estudiar la actuación porque como que me llenaba. Mi representante se enteró que yo protagonicé una serie juvenil allá en España que se llama HKM, una juvenil musical. Entonces, terminando esa serie, como que no salieron grandes proyectos porque mi representante decían que eran pequeños y que ¿por qué no cruzábamos a México? Que hay una oferta de un canal llamado Tegasteca. Entonces, Tegasteca vio mi material, llegamos a un acuerdo y a los tres o cuatro meses de traerme a México empecé a hacer la novela de Emperatriz. Entonces, terminé la novela de Emperatriz, fue un gran éxito y de repente la misma productora me llama para Viver a Destiempo. Viver a Destiempo es, digamos, que yo creo que va a ser la catapulta o lo que me va a lanzar aquí en México porque ha sido la novela súper éxito. Mi personaje empezó siendo una persona débil, tenía una depresión que ni su familia sabía por qué era. De repente, poco a poco fueron descubriendo que Daniel tenía un problema de tiroides. Cuando tú tienes un problema de tiroides y no te medicas, digamos que estás en depresión, no tienes fuerza para nada, ya te hace duro de vivir. Entonces, cuando ya el médico lo detecta, mis padres me llevan al médico, empieza el tratamiento y empieza ya a ser una vida más normal. ¿Qué es lo que pasa? Se enfrenta al maltrato de su mamá, a que su hermana es una loquita, su primo le quita su primer amor. O sea, a Daniel, aparte de que parecía el débil, poco a poco se va convirtiendo en el más fuerte independiente de la novela. Tengo un contrato con TV Azteca para más adelante. Ahorita terminé Vibra de Estiempo y grabé, mientras que estaba grabando Vibra de Estiempo, grabé una miniserie que se llama Amor a ciegas. Cada capítulo es de una historia de unas citas a ciegas de una pareja. Yo comparto créditos con Bárbara de Regí y Edu del Prado. Y digamos que mañana mismo empiezo a hacer la promoción para que yo creo que antes de finales de año la van a lanzar para el canal de Internet Azteca. Me gustaría volver a trabajar con Fernando Luján. Digamos que está en mi mismo canal. Sería fácil trabajar con él o habría posibilidades, quiero decir. Y por qué no después de 14 años, él vino a mi país e hicimos cine. Por qué no ahora que yo estoy en su país, hagamos novela o otra película. Me encantaría volver a trabajar con él. Y no me quejo porque he trabajado con gente muy grande de aquí, como Edi González, Humberto Zurita, Juan Manuel Bernal, Rafa Sánchez Navarro, Verónica Marchand, Wendy de los Cobos. No sé, tengo Alberto Guerra, Marimar Vega, Adriana Uriar. He trabajado con gente muy grande. O sea, estoy preparado para trabajar con cualquiera. Yo creo que no es con quién trabaja, sino en qué proyectos puedo trabajar con quién. Me encantaría hacer cine, me encantaría hacer teatro. Creo que en breves posiblemente me verán en teatro. Todavía no puedo decir porque no está como ese errado. Pero en cine me gustaría ser un villano. Yo creo que en telenovelas siempre me han estado dando perfil de niño bueno. Pero yo creo que estoy preparado, tengo toda la fuerza para ser un villano. Me encantaría. Mira, para toda esa gente que quiere ser actriz y que quieren dedicarse al mundo de la actuación, solo quiero decir que es gente que tiene que ser muy fuerte porque son gente que tienen que estar acostumbrados a recibir 10 mil no y un sí. Tienen que ser constante, tienen que tener mucha confianza en sí mismo y nunca rendirse. Y si realmente quieres algo hay que trabajarlo, 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 trabajarlo. No es un mundo fácil, pero merece la pena arriesgarse. Os mando un saludo a toda esa gente de Ocio, de EFE. Soy Carlos Marmen, un servidor para todos ustedes. Me pueden seguir en Twitter, Carlos Marmen, o en Facebook, Carlos Marmen. Podrán seguir toda mi carrera ahí. Verán que soy muy cercano. Intento contestar a todos los tweets. Tengo cercanía con la gente que me sigue. Y nada, un placer de estar aquí con todos ustedes. Un besito y saludos. Un besito y saludos.